La espera ha sido mucho más larga de lo previsto y las dificultades infinitas, pero ha llegado el momento. Este viernes arranca la Eurocopa de Fútbol 2020, que se jugará en varios países simultáneamente y que contará lamentablemente con un rival no deseado y siempre peligroso, el coronavirus. Todos los equipos participantes arrancan la competición sin saber en qué momento alguno de sus jugadores puede dar positivo. A la espera de que eso no suceda, toda precaución será poca, tanto dentro de cada selección como fuera. El uso de mascarilla no es obligatorio dentro del estadio, explican desde Budapest, pero sin duda es recomendable. En las gradas del Puskas Arena habrá 65.000 personas. Toda que el aficionado que presente su tarjeta de inmunidad o una PCR negativa podrá entrar sin problemas. Queremos evitar que haya una gran cantidad de gente en las puertas una o dos horas antes de los partidos y por eso hemos creado tres puntos de recogida de entradas, explican desde la Federación Húngara. Pedimos por favor a la gente que adquiera su pase lo antes posible, se tome una cerveza antes del partido y llegue al estadio cómodamente. No muy lejos del estadio, la fanzone de la capital húngara también espera una importante afluencia de aficionados. Budapest acoge en total cuatro partidos a lo largo de toda la competición. La fanzone que hay a mis espaldas todavía en construcción contará con varias pantallas gigantes para poder ver los partidos. Al tratarse de un evento al aire libre, los asistentes no necesitan ni siquiera una tarjeta de inmunidad. La Eurocopa 2020 comienza este viernes en Roma con el duelo entre Italia y Turquía. Hasta el próximo 11 de julio, 24 selecciones lucharán por llegar a la ansiada final de Londres. El balón de la Eurocopa, por fin, echa a rodar.